Música 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 No, un rival importante, un rival que tiene unas características de juego bastante complicadas para cualquier selección Y es una victoria que nos llena en el aspecto anímico, en el aspecto de confianza Porque habíamos trabajado mucho durante la semana lo que iba a ser este partido, la dificultad que íbamos a tener Y el poder llevar a cabo lo trabajado y poder sacar un buen resultado es fundamental Una pelota en dirección de la portería, un centro fuerte que creara peligro Que pudiera estar cualquier compañero para el desvío o que pasara lo que se dio al final Siempre he creído que esas pelotas cuando van hacia la portería Hay muchísima probabilidad de gol Y pues bueno, ya lo vimos, termino agarrando mal parado al portero y la pelota termina entrando Música 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 Gracias por ver el video.